Estos pozos que tenían observaciones fueron atendidos. Tenemos algunos donde dejamos ya todos los programas puestos, otros donde dejamos lo que son el proyecto en la Conagua en espera de autorización. Vamos a dejar el expediente completo con su requisa cubierta para efectos de que la siguiente administración termine o culmine con este tipo de apoyos. Tenemos desde rehabilitación de pozos, mantenimiento, atención a las válvulas, en algunos eran detalles pequeños de pintura.